Si es que llegamos a un acuerdo y se llama Mario, va a tener que tener un segundo nombre, porque a mí no me gusta Mario y quiero que... Corino. Corino es un nombre. Cori, es que en el caso de Mario, entonces, efectivamente tiene que tener su entidad, pero ya viene por tradición. Tu suegro es Mario, tu esposo es Mario. Pero por eso hay que... Escúchame, como segundo nombre... Yo quisiera aprovechar y pedirles disculpas a Mario y Corina por todo este papelón que están... Pero pusiste Miguel, ¿no dijiste que era Cori y que ponga el nombre de mi novio? ¿Por qué ha puesto? Entonces, la señora de la Cursi 2. Mira, Miguel ha dicho Miguel... Bueno, para que no se peleen, para que no se peleen. Miguel Hart suena bonito. O sea, ya pónganse serios. Horrible, horrible. Ya, pónganse serios, pues ya. ¿En serio? Alguien es Edson. Yo le dije una cosa, que veníamos a que nos ayuden y miran las cosas... Peter, Peter, va a poner Peter. No, pero yo he puesto de verdad. ¿Qué? No pongas Peter. No, va a poner Peter, Peter va a poner. A ver, a ver. A ver, ¿qué está poniendo? Se demora un montón. A lo seguro, hermano. ¿Quién está poniendo la caca tuva? Mario Hart. ¿Qué está poniendo? Como siempre es un lambe botas. Esa es la palabra. ¿Qué tal? Mario Hart. ¿Te gustó o no? ¿Junior? Se acabó. No, no, no. Mario Hart. Mario Hart. No tienes que tener tu propia identidad. Claro. ¿Junior? Exacto, al fin. Gracias. Gracias. Cada quien tiene su identidad. No le va a parar tu... ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá se llama también Mario? Mario. Ah, es que es una tradición familiar. Tiene que seguir. Es una tradición familiar. ¿Puedes tener dos nombres? Dos nombres. No. ¿No? No. No. Yo tampoco quiero dos nombres, pero si es que llegamos a un acuerdo y se llama Mario, va a tener que tener un segundo nombre. Porque a mí, o sea, no me gusta Mario y quiero que... Corino. Corino. No. Cori, es que en el caso de Mario, entonces, efectivamente tiene que tener su identidad, pero ya viene por tradición. Tu suegro es Mario, tu esposo es Mario. Pero por eso hay que cortar eso. Escúchame, como segundo nombre Mario puede ser. Cortarlo. Cortarlo. No te gusta, ¿no, Corina? No te gusta el nombre Mario. Como yo, como yo, Guadalupe, mi hija Guadalupe y así, ¿no? A ver. ¿En serio? Pero como segundo nombre. Eso es maldad. ¿Por qué? No, ¿cómo le pasa? Es muy antiguo ya. Es muy antiguo ya, Mariela. No, es por la misma. No, me imagino, Guadalupe. No, pero nos encontramos en medio de una disputa porque Mario quiere que la trilogía siga y quiere ponerle Mario a su hijito y Corina quiere cortar la cadena y cambiar completamente. ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? En exclusiva, compañeritas. Va a ser un hard, de todas maneras. Obvio. O sea, va a ser un hard sí o sí. Va a llevar tu apellido y eso es lo importante, ¿no es cierto? No solo eso. Uy, no. No, en verdad es... En exclusiva, ahora sí, compañeritos, por favor. El segundo nombre lo podríamos negociar. Negociar, pero el primero no se negocia. Pero escúchame, yo toda la vida soñé con mi hijo, hombre, Mario. El niño fue escúchame. Es su sueño hecho realidad. Ya para el tercero. Claro, Dios se los ha mandado, es el sueño de Mario. Pero, chicas, chicas, escúchame, atención, por favor. En exclusiva, la foto de Mario Hart Jr. La tenemos aquí en América. Por favor, señor director. En fotografía 4D. A ver, está la foto de Mario Hart Jr. No, por favor. Tenemos una fotografía 4D. Y así sería el bebé de Mario y Torino el barriocito. No hubiese quitado la barra del bigote. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Pero ahí están los rasgos. Un poquito más de trabajo para los amigos produciendo en Photoshop para que no tenga la barbita. O sea, que el bebé nació con barbita. Y un vuelo malvado. Y si fuera mi clon y no el de él, a ver cómo se vería. ¿Tienen? ¿Tienen o no? ¿Y si fuera? Pero Larita es igualita a Mario, ¿verdad? Sí, pero dicen que los hijos varones se parecen a la mamá y las hijas. Exacto. ¿Lo justo o no? Sí, lo justo. Ahí viene, amor. Ahí viene, ahí viene Maníaco con versión cósmica. Lindo, el bebé. Va a ser un hermoso. No, amor, a ver, va a ser precioso, no va a ser como esa foto. Pero ya me quedó claro que en el futuro vamos a estar dando la bienvenida a Mario Hart Jr. Y vamos a acabar este programa para la historia, para el recuerdo de la pareja. Porque así son los sueños, se hacen realidad. ¡Suscríbete al canal!